Y por eso, queridos amigos, buscamos algo más que los demás. Buscamos una mayoría excepcional para que Galicia siga siendo singular y para que Galicia sea hoy una excepción política en el conjunto de España. Una excepción de estabilidad, una excepción de responsabilidad, una excepción de unidad, una excepción de sentido común, de avance y de intereses generales. Por eso, amigos, os convoco hoy aquí. Os convoco hoy aquí porque estamos convocados por Galicia. Tenemos ciertamente un balance. Y por eso, os confieso que me presento para encabezar algo distinto que encabezar la lista de un partido. Me presento porque en Galicia se pueda desenvolver un proyecto, un proyecto que tenga el respaldo de la mayoría. Me presento para que en Galicia pueda haber cada vez más gallegos que se sientan orgullosos de Galicia. Y me presento porque hemos de saltar la regla general de la irresponsabilidad política que estamos en este momento viviendo en España para mandar un mensaje al resto de España de que los gallegos hemos entendido el mensaje. El mensaje de que en este momento, más que nunca, se necesita una mayoría estable, una mayoría suficiente para que el pueblo se sienta gobernado por sus representantes elegidos directamente en las urnas. Por eso, queridos amigos, estamos aquí. Y estamos aquí. Por eso, queridos amigos, temos un balance, temos argumentos, pero temos algo máis. Temos un modelo, Galicia. Temos unha razón, Galicia. Temos un exemplo, Galicia. Temos unha ilusión, temos unha motivación, Galicia. Temos unha esperanza, Galicia. Temos un futuro, Galicia. Vamos, vamos e vamos a traballar por Galicia. Moitas gracias, moito ánimo e adiante. Talda. 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 Desde luego, bueno, esto sí que es una foto de los niños. Gracias.